Y anoche el alcalde, Johnny Fernández, presentó a sus nuevos secretarios municipales. Queda profesionado como secretario del Ejecutivo Municipal del Gobierno Municipal de Santa Cruz. Muchas gracias, señor presidente. Ocho de doce secretarios fueron designados como autoridades en las secretarías municipales. La jornada de lunes, luego de jurar como alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, posesionó a algunas de las autoridades que ocuparán las secretarías del municipio. Voy a empezar a hacer agendas de trabajo. Quiero reunirme realmente con todos los sectores, con los grandes empresarios, con la pequeña y mediana empresa también, y ver de qué manera reactivar la economía. El alcalde tiene un compromiso de pagar las cuentas. Hemos hecho ya prematuramente un análisis financiero de cómo está la alcaldía, con cuánto dinero nos están dejando exactamente, y cómo vamos a cambiar la formulación presupuestaria para que podamos cumplir con la propuesta del señor alcalde. Esta pandemia nos ha obligado a modernizarnos, a usar la tecnología como un medio esencial para las diferentes actividades. Ir a hacerme presente, todavía no he ido, conocer a la gente y conocer mi trabajo. O sea que eso es lo primero que voy a hacer. Rachid Guardia, preocupado por la situación en la que se encuentra la sociedad, asume la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano. Con una ciudadanía abandonada, una ciudadanía que no tiene una educación, pues no podemos lograrlo. Entonces el desarrollo humano es fundamental. Y para mí es un reto mayor, ¿por qué? Porque durante los últimos 20 años siempre he reclamado de que las autoridades estaban alejadas del ciudadano. Y un desafío importante el que tendrá Roberto Vargas, quien asume como Secretario Municipal de Salud. Que la población no tenga que tener que hacer cola en lugares alejados de su domicilio, sino trasladar a su barrio. Abrir un centro para la vacunación en cada distrito. José Luis Santisteban, dentro de una secretaría nueva, realizando el fortalecimiento institucional y autonomía. Lo que se está haciendo es, primero, recuperar la institucionalidad del gobierno municipal. ¿Qué quiere decir recuperar la institucionalidad del gobierno municipal? Según lo que manifestó el alcalde, en los próximos días se conocerán a los demás secretarios que formarán parte del Ejecutivo de la Alcaldía.